Buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Estudio y den bienvenidos a Videoblog Semanal de Ángel Metropolitano. Hoy están surgiendo los contornos de un mundo nuevo en que la digitalización en alianza por el momento con los estados gobierna abiertamente a las masas humanas. Son las corporaciones digitales que se han convertido en estados y los estados que se han convertido en corporaciones digitales podrán responder rápidamente a los altibajos críticos, incluso catastróficos, del hermoso futuro digital. En primer lugar, debe comprender que hoy en día los gobiernos o las corporaciones tienen a su disposición sistemas de inteligencia artificial altamente eficientes y altamente escalables que no solo pueden monitorear, sino también controlar el comportamiento de los individuos, las comunidades, las naciones y obviamente a sus líderes. En 2013, Edward Snowden reveló mucho no solo sobre los métodos de vigilancia de la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional para millones de personas en los Estados Unidos y en todo el mundo, sino también sobre cómo se procesa y utiliza esta información. Desde la exposición de Snowden, la tecnología ha dado un gran salto adelante. Las publicaciones recientes dejan en claro que existen redes de agentes virtuales, sistemas de inteligencia artificial que funcionan en el mundo real, dirigiendo las acciones de los agentes reales, es decir, personas, comunidades y las organizaciones. El ser humano es un sistema estático y muy vulnerable propenso a aumentar los ataques de algoritmos de inteligencia artificial cada vez más tenaces. Su objetivo es decir, de la inteligencia artificial es hacer una imagen más completa de nosotros, lo que hacemos, lo que sentimos y lo que creemos y por qué actuamos de esta manera de alguna u otra manera. Los algoritmos han establecido un control casi completo sobre la información que consumimos y las corporaciones, también los gobiernos, invierten decenas de miles de millones de dólares en nuevos desarrollos para convertirse en líderes en la industria cuyo negocio principal hoy en día es gestionar el comportamiento humano. Y este comportamiento se considera hoy en términos de conductismo y pensamiento de enjambre. Un papel clave en el control del comportamiento, la creación de este enjambre humano pertenece a las redes sociales, sobre todo a Facebook, que también tiene las aplicaciones como WhatsApp e Instagram. Obviamente los algoritmos de Google también son muy importantes para la administración. O sea, después de todo, no solo es el motor de búsqueda líder en el mundo para todo y todo, sino también sistemas de inteligencia artificial para geolocalización, comunicación, comunicaciones móviles baratas a través del sistema Android. Ahora, ¿cómo funciona la gestión de masas? Bueno, en primer lugar, a través de las propias redes o propias redes sociales, pero también indirectamente a través de los medios de comunicación, entre ellos obviamente los blogueros populares, que tienen su propio papel importante en el desarrollo de este pensamiento de masa. Los medios, los blogueros son sensibles a cualquier cambio en los algoritmos de Facebook y Google, tratando de adaptarse a ellos. Por lo tanto, el algoritmo establece la agenda incluso para los más, llamamos, independientes de ellos, fomenta el contenido correcto, entre comillas, al mostrar o eliminar el error de ojo y a veces simplemente envía la fuente de información objetable a la prohibición o la basura. El creador de algoritmos de YouTube, Christos Goodrow, dijo en una entrevista no hace mucho tiempo con uno de los podcasts científicos, contando cómo el sistema analiza el contenido de los materiales de video. El algoritmo agrega vistas a las que corresponden a versiones generalmente aceptadas por la dictadura planetaria y tapa el contenido que no coincide con la visión de pensamiento único universal. Yo no estoy hablando solo del contenido, sino también de las personas en sí. Y para cada uno de ellos, incluso los con datos abiertos, puede crear un perfil digital que permita al algoritmo que los empuje, digamos, en la dirección correcta. No diremos las, otra vez, revelaciones de Edward Snowden, que mostró cómo funciona el sistema PRISM de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, rastreando el comportamiento de los líderes mundiales, incluidos, por ejemplo, aliados leales de Estados Unidos, como ha sido el caso de la canciller alemana Angela Merkel. Y sin embargo, las capacidades de control de comportamiento inherentes a los sistemas con inteligencia artificial no se limitan al impacto de puntos inteligentes de los líderes y la creación de prisión de pensamiento de enjambre que aumenta hasta que se empuja a la solución deseada. El método del procesamiento de datos en bruto ahora esconde grandes oportunidades para los manipuladores y para la manipulación. Y lo más importante de ellos es que los resultados de esta simulación sobre la base de las cuales se toman decisiones importantes se han vuelto fundamentalmente no verificables. Y este cambio fundamental en el enfoque de lo que es la verdad en la era de post-verdad de Big Data, se puede demostrar que estos conceptos están conectados. Y el triunfo de los Big Data, que se basa en el poder cada vez mayor de las computadoras, ha devuelto la ciencia a los tiempos pre-galileos. Las teorías ya no son necesarias. O sea, simplemente coloques los datos en la computadora, presiona el botón de inicio y ¡voilá! Después de una hora obtenemos un resultado predictivo y efectivo y la inteligencia artificial de la computadora nos dará los resultados, pero no podremos probarla porque una red neuronal artificial es una caja negra y por lo tanto solo quiere reunir tantos Big Data como sea posible, lo que nos lleva a este misticismo o místicamente al éxito. Con esto terminamos. Soy Daniel Stulling. Gracias por estar con nosotros. En nombre de Ángel Metropolitano. Adiós y hasta la semana próxima.